Hola, buenas a todos, bienvenidos al capítulo número 13 de mi serie con mi hermano otra vez ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde andas, tío? Vamos a intentar acabar la granja de oro No sé si la has visto, ¿no? ¿La has visto o no? Yo he subido antes, pero creo que no lo he visto Es enorme, tío, necesitamos una cantidad de... Ah, por cierto, hace una shulker box también Que... así es más fácil llevar materiales Me fui a picar hielo y encontré el bioma de... Bueno, encontré una dungeon de estas negras, de basalto y tal No cogí árboles, porque así lo haremos en directo Eso, yo te he dejado por aquí, en este de abajo He dejado lo que he encontrado En este de abajo Ah De abajo Ah, los malmas, vale, pues cógelo Vale, el cuarzo lo puedes ir a meter aquí, mira ¿En bloques o...? Ah, bueno, como quieras He visto que he hecho ladrillos, porque estaba probando Es que estos están muy guapos, tío Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que son carísimos Entonces, bueno Tú ves dejándolos así, si llenas el cofre, pues ya sí que hacemos unos bloques Y aquí he hecho... 200.000... Ya, eso lo he visto Top, top, top Pues coge... toma, coge del... ¿Dónde están? Del cofre del Nether Ah, este Coge dos caparazones de Shulker Sí Y los metes en un cofre O sea, cofre y arriba y abajo Sí, sí, sí Y... coge los magma blocks Cofre, si nada ¿Vas tira un peglobo, tío? Cómetelo No, tío, pasa Cofre, coge Shulker blocks, ¿no? Eh... sí Shulker blocks La tienes ya La puedes cambiar de color, si quieres, con un tinte Lo que habría que hacer es... Pociones de resistencia al fuego Pociones, tenemos en... Tenemos alguna Sí, en la granja esa, sí Sí Pero porque antes he ido con... Los rockets estos... Por Leather O sea... Es una mierda si tienes... Ya, porque ahí... Casi me meto unas hostias yo Me quedan veintitrés todavía Me quedan veintitrés todavía Estoy consiguiendo cristal Vale, pues... Yo tengo bastante cristal No sé qué llevar... No sé qué llevar... No sé qué llevar... A ver, a todo esto... Tengo que poner el vídeo del... Señor Capo... Porque no me voy a acordar... ¿Ves más tarde? No sé dónde lo he metido, tío, el vídeo... No sé dónde lo he metido, tío, el vídeo... No sé dónde lo he metido, tío... No sé dónde lo he metido, tío... No sé cómo es eso... Vale, ya está... Eh... Pues cuando tú me digas... Digas... Me voy a... Mejora un poco más de comida... Ay, no lo hace igual Lo hace más pequeño Vamos Ah, para aquí he puesto, he hecho cartel para la fortaleza que hay túnel ya, ¿vale? Ah, para la del End, perdón, la de aquí, la de los Withers ¿Alguien ha subido alguna vez? Sí, sí, he subido antes, pero he subido así, he visto solo este y he bajado Vale, aquí... Voy a buscar... ¿A qué? No, no, nada, nada Queda poquito ya, eh Pues esto hay que hacer un par de pisos Venga Sí, ya probé Pero hay bastante cristal, eh ¿Eh? A mí a probar los... Cristal necesitaremos Yo ya llevo Ya llevo ¿Hay un Mama Blocks? Sí, Mama Blocks creo que están todos puestos ya No, por ahí faltan Ah, vale, sí Ah, vale, sí Vale, pues... Solo hay que rellenar esto y después hacer... No sé cuántos pisos más Porque no... ¿Todos pisos son iguales? No, creo que los de arriba son uno más pequeños Pero... No estoy seguro Es una mierda Para ir a... A por... Ah Sí, habrá que ir a por más en algún momento Dudo que la acabemos hoy, imagínate El principio era lo más complicado, tío Porque... Claro, me olvidaba las cosas abajo y después tenía que bajar Aterrizar por aquí y había solo tres bloques puestos Porque como no tenemos los... Los andamios, tío No... Dios... Joder... Sí que hacer más pisos, pero... A ver, conviene hacer más pisos... Ahora... Porque... Una vez pongamos los huevos de... Tortuga... Va a ser imposible ¡No! Más absurda... ¡No! ¡No! ¡Mierda, no tengo! ¡No tengo flechas! ¡No tengo flechas! ¡Pfff! Ahora está... Bueno al... ¡Ah, vale! Se rompe el cristal, joder! Es infinitive Si Toma, toma Vale ¿Quieres cristal? No sé ¿Qué falta uno? Es que ya no sé ni por dónde falta, ¿sabes? Creo que hay que hacer tres pisos, pero no estoy seguro Pero cada vez Uno más pequeño Bueno Si tuviésemos los materiales lo diríamos en un momento, ¿verdad? Eh, ¿tienes toque de seda? Ah, sí, sí Vale Lo digo por si tienes que romper Lo que pones mal Vale, creo que Ah, por aquí hay más Me deja aquí un trozo Claro, es que después hay que hacerlo así para que no salgan ghasts, ¿sabes? Vale Vale Pues en teoría Ya está Ya por... ¿Malma blocks tienes? Tengo un stack Tengo un stack Bueno, es para hacer... Estar aquí abajo es un momento Sí Tengo que tirarme, ¿no? Tengo que tirarme, ¿no? Tengo que irme al medio, que es esto Y aquí hacer uno, dos, tres Y... Matarme Y ahora... Si no voy mal Es hacerlo... Uno más pequeño Dos... Y ahora... Uno... Dos... Y ahora... Dos... Madre mía, voy a necesitar... Vamos a necesitar... Una cantidad... De locos, ¿sabes? Uno por fuera... Uno por fuera... Eh... Dos... Vale... Dos... Uno... Dos... No... Tres... Cuatro... Tres... Cuatro... Tres... 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 Vale... Es que ahora él... Es que lo estoy haciendo... Sin mirar... Tres... Tres... Bien... Pero... 안 elот... Tres... any Sadly... Tres.... Tres... 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 Lo estoy haciendo uno más pequeño Pero no, no es uno más pequeño O sea, en algunas zonas sí Pero no Esto de ir apretando el shift me está poniendo muy nervioso Venga Pues no he frenado bien Venga, hola, ¿qué pasa? No tienes mendigo Pues pica un poco de cuarzo Bueno ¿Dónde he muerto? Pues no lo sé, ¿dónde he muerto? Ah, es que no tiene puta rompibilidad Tenía 30 niveles Que me da igual en verdad A ver, toque de seda Bueno, mejor este Y cometes y comida Bueno, al menos el primer piso ya está hecho Es que antes se podía hacer con cualquier bloque En vez de magma bloques, ¿sabes? Sí Puede ser bien rápido Sí, pero Vale, el tío Como que une estas dos Antes de hacer nada Mierda 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 4, 5, 6, 7 y 8 No, 8 7, perdón Vale Pone 4, baja 1 2, 3, 4 Baja 1 Otra vez baja 1 A ver A ver señor Que vas muy rápido Otra vez 4 Lo hace 3, 4 veces Y después Deja 2 1 2 Madre mía tío Esto es muy difícil Claro, es que encima se va parando también Porque él está viendo a su vez a otro Ahí el mango Y me lía 1, 1 Y ya está Vale 1 Y 1 Y ahora Hay que irse al otro lado Al medio Ahí es esta Es 3 4, ¿no? No Uno más Creo que es No me acuerdo como lo he hecho ahí Joder Creo que es 4 2, 3, 4 4 4, 3 veces Ahora una de 3 No, esos 3 también Estos son 4, 4 4 Joder Encima se equivoca Alex, por favor No te equivoques Voy a mirarlo aquí Paso de ver a Alex el capo tío Supongo que repetir todo ahora ya 3, 3, 3 O sea, 4 veces 3 2, 1, 2 3, 1 2, 1, 2, 3, 1 3 3 3 3 3 1, 2, 3 Y 4 Ahora son 2 1 2 Y ahora 4 veces son Ahora, ¿no? 2 3 Y no me cuadra Y no me cuadra ¿O sí? Bueno Bueno, así lo voy a dejar ¿Cómo vas de bloques? Bien, tengo como 5 stacks Bueno, ya me he quedado así Es que he parado para... Estoy pidiendo cuarzo para... Preparar el pico A ver, voy a ver cómo queda desde arriba Pues así se va a quedar, tío Venga, pues me he matado A ver si me acuerdo cómo era Después... ¿Voy a ayudarte o qué? No, 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 no Pues es que necesitamos un huevazo de bloques, eh Pues es que necesitamos un huevazo de bloques, eh Claro Bueno, si no... A ver, ya lo hemos enseñado Ya... Es ir haciendo Al final es solo poner bloques Sí A ver, también... Estamos a uno del poder pasado Muy directo Una cabeza Ya ¿Quieres ir? Me voy a encontrar una fortaleza ¿Me la paso? Me voy a encontrar una fortaleza ¿Y mi coordenada será? Eh... 200 menos 100 Vale Pero... No hay ni piter, tío No he visto ningún mob Esto ¿Qué pasa, tío? Ah, igual es porque estás tú metido A lo mejor no hay spawn En teoría Ya, es que no veo nada Ni un blaze Eh... No llevo antorchas, eso... Nada, tío Entiendo ¿Es posible que no haya nada? Absolutamente nada 200 menos 100 Eh... Si no, me voy a la otra Hombre, de ahí ha salido un esqueleto Normal, pero... Es que no tengo antorchas, tío Debería haber traído Vale, es igual No tengo que entscheiden que provoca Tampoco no se ve nadie Nada, ¿no? Bueno, ya me he pilao Vale, aquí hay un... He encontrado el pie más rojo, así que voy a coger un poco de esto ¿Ah, sí? Sí Con el hacha Lo que no tengo es azada Voy a extraer el rey de una azada Y un poco de tierra ¿Qué sí traigo? No me la ha cogido Ah, sí Vale, ahora necesito flores Porque si no Unas vines de estas No me la ha cogido ¿Será porque están todos ahí arriba? No lo sé No lo sé No, pero estamos bastante separados, ¿no? A ver, voy a... Esto fuera Voy a ver si encuentro el azul Vale, ya estoy Como tenemos nether ya podremos hacer ahí un pasillito que quiero hacer Vale, fuego azul Harina de almas Vale, estoy en el del basalto Bueno Pero era muy pequeño Esto ya tengo Hostia, solo hay rojo, tío Ojo Fortaleza Madre mía Que cantidad de bloques De oro Dieciséis bloques de oro, tío Estos me deberían atacar, ¿no? Vamos Pues me voy Se ha cogido lo que quería Voy a buscar el azul Buah, he encontrado el otro ahora Este me da un miedo, tío Volar por aquí Eh... Uy, tienes que ver Para dar la cabeza que necesitamos A ver Yo No sé No sé Como volver a Siguiendo Pero Tomad por culo, eh Y no encontro nada Pues No tienes Posi de juego, ¿no? No Para que me queden cohetes Estoy 800 menos 300 A ver Tampoco Joder Vamos Para que es tan difícil Tío Encontrar ya Los otros dos Joder, que miedo Me he chocado ya una vez contra la pared Ayer hay un montón de blazes Vale, he vuelto a mi fortaleza O sea que estoy en casa, tío, otra vez Sin querer Hostia, se me ha metido una hostia Bueno, ¿qué has pasado tú? ¿Por qué hay 50.000 puentes? Puede ser Sí, estoy en casa He llegado al portal, tío Si lo que quería Joder, yo quería encontrar Bueno, le voy a poner al piglin este Todos los Los dos stacks y 16 lingotes Que me han salido Del bloque Si tuviese más Covetes iba A ver Dios A ver Las botas Pa' nada, ¿no? No las queremos Y las enderpearls El hilo tampoco Tenemos la granja Arena de almas Vale, lo dejo así Ahí está Vale, ¿qué hago, tío? Opa ¿Puedes ver a la fortaleza que estoy yo? A ver si Entramos la tercera cabeza Ah Ah Pues los túneles, ¿no? Los pasillos Sí No hay escala para abajo, ¿vale? Si no llega al final Vale Y para subir Subir, pues Lo vamos ¿Dónde está, tío? Hostias Vaya bajadita que hay, ¿eh? Me gusta ¿Y tú quieres volar hasta ahí arriba Y meterte por el agujero? Te está flipado No No, volvemos caminando Es decir, volando No te veo Estoy bastante grande Estoy como por el otro lado Sí, es que hay como dos Tú, pero ¿Qué le pasa aquí? ¿Por qué no hay Spawns en estas Dungeons? ¡Ojo! Pues un buen carbón Que me ha tocado Mira Tres de oro Pues eso que me llevo Tres de oro A ver A ver Dios, que laberinto Dios, que laberinto, tío Otro cofre Con basura Vale, por aquí hemos pasado ya Vale, vale, ahora empieza a salir, ¿eh? ¿Sí? Sí, cuatro Yo solo he matado uno Creo que te están disparando ¿Quién está disparando? No, claro Quiero salir y no sé cómo salirte de aquí Pues picando ¿Dónde estás? Pues no lo sé Si lo supiera Te lo diría Mejor de nada Estoy ahí, al lado Oh, otro wither O sea, yo me he tirado por el risto Y justo abajo Dos withers Cuatro withers Uno nada No me han dado nada No, no me han dado nada Pero hay otro wither Mierda Mierda Eso No, era carbón, tío Qué pena Lo parecía Vale, yo creo que Es que veo dos pilares Igual tú estás por ahí Es como Están dos juntas O algo raro Sí Tengo que estar en la otra A ver A ver Sí Sí Sí, aquí es estatua Pero bueno Dios 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 Menuda granja de withers Tío Nos acabo de matar cinco OESA Venga Por fin Joder Ya tenemos Había un huevazo Tío A ver Ya que estamos No voy a hacer más Aquí hay otro No, no te quedas A ver Estoy escuchando Si no he matado Como siete Aquí abajo Oh, ahora me puedo hacer Antorchas O Dejan de salir Eh, pues no sé No, en teoría no O sea, con antorchas También salen Es que no veo una mierda Ah, sí Tú has puesto Antorchas Por todos lados Bueno Bueno Ya no he encontrado Ninguno más Se ha matado Como a diez Y ya está Pero los tres Como los tres Tres cabezas Ya, ya Voy a ir a la otra A ver si me mato Me la comí Maldito gas No me gusta esta Me gusta más la tuya Hola Hostias Puto Blaze Oye, ¿qué pasa? Te he escuchado ¿Por qué no has reventado esto? A ver si necesitamos No, lo de los Blaze Digo Toma, por culo Uff, he fallado Me voy yo por abajo Mejor A ver A ver No quieres saber nada Ya Es muy raro esto No sabe nada y de repente salen como cinco puntos Ya, tío Leo las Oh, que se la fue Fumado. Toma. Es que ni uno. ¿Qué pasa? Venga. Eso ha merecido. Pues... ¿Dónde? ¿Lo matas? Ya, estoy ya. ¿Dentrás de mí? Sí, dos. Ah, mira, aquí hay otro. No me ha dado nada. Pero... Mira, te viene uno, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué salen blazers si ya hemos quitado el spawn, tío. Podrían poder salir, ¿no? No. Ah, y por aquí se junta con la otra, ¿puede ser? Estoy investigando, pero... Pinta mano, pinta mano esto. Sí, no sé. No, me he vuelto al mismo sitio. ¿Dónde se ha encontrado ahí no sé cuántos mil? O sea, tengo que ver el vídeo del Rich que hace una de estas. Y... Pero salen un montonazo, tío. Pero salen un montonazo, tío. Eh, ahí los he encontrado. Hostias. Dios. ¿Quién ejercicio, tú? Y ni una. Me he montado como tres o cuatro. Y aquí dos más. No hay ni una, tío. Ni una. No me jodas, tío. Me he montado como cinco, ¿eh? O seis. Ahora que lo pienso. ¿Tienes botín? Sí, ¿no? Me tiraron las dos. Me tiraron matando a cuatro. Ahí salido uno. Ahora los blazers. Aquí abajo, a veces. A mí antes me han salido ahí abajo. Que hay un monton. Pero ahora no hay. A ver, van respawneando, ¿no? O sea, cuando... Hostias, que se me mata. Cuando los matas... Aparecen nuevos, ¿no? Aquí ya están. Tres más aquí. Quiero matar el blaze de los cojones. Nada. Venga ya, tío. Vamos a encontrar muchísimos. Tengo tres más. Mira, ahí están ahora. Bueno, ahí está. Solo yo. Nada. El capítulo. Buscando cabezas. Mira, aquí hay otro. Hay dos más aquí. Nada. Pero ya más o menos... Sé ya por donde salen, tío. Tú no. Tú lo has visto, ¿no? No. No, no he pensado más, tío. El problema es cuando salen abajo, tío. Pero... Claro, ahora estoy pensando. Si rellenas... Ahora han salido dos normales aquí. Venga, hasta luego. Se ha matado, ¿eh? Vamos. ¿Has quedado? No, se ha caído el solo. No, no habrá soltado nada. ¿El qué? La cabeza. Pues era un escudo normal. Era un... Ah, pero había uno... No. Había un Wither también, ¿eh? Aquí había dos normales, ¿no? Pero eran dos normales y uno... Ah. Bueno, parecía que lo tenía, pero... Ya no veo ninguno más. ¿Cómo vas de cohetes? Cien. ¿Cien? Bueno, igual te pido. No, no, bien. Ah. Ah. No está aquí o algo. Bueno. Ah, ¿por qué me está pegando? Porque es un piglin. No, no. Un piglin de los... Hostia. Hostia, me mata. Claro. Dios, no me mata de milagro, tío. ¿Uno normal? Sí, me están atacando, tío. Hostias. Pues huye. ¿Qué va a pasar? Hostia, me revienta. Huye, huye. Te van a matar. ¡Vuela! Sí. Te van a seguir atacando, ¿eh? Estás donde estés. Ya, me voy pa' casa. Vale. ¿Dónde spawneamos al Wither, tío? En el End, ¿no? ¿En el End? Sí. Es por ahí, casa. ¿Por dónde has ido? Sí, donde me has ido... Sí, este lo he buscado, ¿eh? No, eso es bueno. Sigo por la lava. ¿Te tiras por... por dónde? Estoy esperando a que... Si te tiras. Ya me he tirado. Eh... ¿Dónde estás? Pues no lo sé. Aquí, ya estoy. Aquí, aquí. A ver. Ahí. Vale. A ver si están las antorchas aquí. Me llevo el cuarzo, para tenerlo allí. ¿Qué me dispara? Algún retrasadito, ¿no? Paso de cámaras. Eh... ¿Qué dejo? Pues dejo... Huesos, que no los quiero para nada. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer beacon, tío. ¿De qué lo hacemos? De... De hierro, ¿no? No, bastante más sobraría. Sí. Bueno, esmeraldas también vamos bien, pero... ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántos bloques? Un estaco, así, casi. ¿Eh? Un estaco, así. Ah, bueno, pues son sobrados. Hay que hacer un beacon de esos cuádruples, ¿no? Sí. Va a tener todos... Sugarbox. Vale. Aquí en la sugarbox tengo... Lo del árbol. A ver, en esto negro va esto, esto y esto. Sugarbox, magma blocks. Vale, creamos un... Mierda. ¿Tienes...? Hazme un cofre doble. ¿Quién es? Me lo pones aquí encima del cuarzo. ¿Tienes madera? Sí. Ya. Pero no hay para hacer dos cofres. Un cofre doble. Bueno. ¿Qué hago? Si tienes, sí. Pero ya había 13 en el cofre. Y un cofre doble son 16. Y había un cofre suelto también. Ah, pues no lo había visto. Aquí encima. ¿Dónde? Encima. Bueno, si están juntos, mejor. No, shift. Ahí. Vale. Pues aquí están. Lo del árbol rojo. No, este no. Vale. Toma. Calavera del esqueleto. Te lo ha tirado ahí. Voy a mirar cómo se hace lo del... Con soulstand. O sea, ya lo voy a hacer exactamente. Sí, pero no sé cómo ponerlo. O sea, que hay instante y eso. No, eso no se pone. No lo sé. La shulker box la voy a dejar aquí. ¿No? No lo necesitamos para nada. Sí, sí, sí. Sí, tío. Luego soy unas esmeralditas más. Que nunca viene mal. Ay, dale. ¿Qué? ¿Has cogido las... Cabezas de huida? Tengo una. Obviendo tú ir al soulstand. Ya, soulstand tengo. Y cabezas tengo una. Tú tienes las otras dos, ¿no? No, está en el cofre... El último a la derecha. Vale. Soulstand. Vale, ya está. ¿Quieres ir? Ya. Bueno, voy a mirar el vídeo y tal. Vale. Bueno, voy a coger más cohetes. ¿No te falta hielo, eh? Para los caminos. No. Saltas y vas con el... Ah, ya. Con el cohete. Ya. Ya, pero los quiero hacer guays, tío. Pero... En un futuro, o sea. Me da mucha... Mucha bereza. Hay que ir al end. Templo guardián. Stronghold. Bueno, qué, ¿sabes con hacerlo ya? ¿Estás en el end? Sí. Ir tres bloques para abajo, ¿vale? ¿Esto? Vale. Hostias, perdón. Ya. Tres para abajo. Queda uno más, ¿no? O sea, que haya tres. Abro un hueco ahora. Sí, tres bloques por debajo de la petro. Vale, ya está. ¿Ves? Sí, me dice que lo utilicemos obsidiar abajo. Ah, claro. Pues sí, peta. Bueno, voy a pillar. Sí, sí, ves. Un momento. Oh, pero tenemos tanta obsidiana. ¿Cuánto? Ah, no, no. Solo tres, solo tres. Solo cuatro. ¿Cuatro de obsidiana? Sí. ¿Para el suelo? Sí, para el suelo. Bueno, traerlo todo. Vamos a pillar un poco más. Tú míratelo y así cuando llegue ya... Vale. Bueno, y si se escapa, pues bueno, pues solo nos llevamos. Tengo doce. ¿Lo pongo en el suelo ya o quito el suelo? Espera, si se hace... Sí, pues sí, eso. ¿Y? Ahí, claro. ¿Esos tres o obsidiana? Cuatro. Cuatro, perdón. Voy a poner a Solsan en esta dirección. No, así no es. ¿Tengo que subir uno más? Pues no. No, así, aquí. Y ahora ponlo aquí. Ponlo aquí. ¿Las cabezas? No, la... La otra de Solsan. Ah, o sea, este tengo que quitarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, vale. Como en el suelo. Sí, y aquí ponen las cabezas. ¿Ya? ¿Ya? Déjame decirlo otra vez. Hostias, que vamos sin... Vamos sin pechera, ¿eh? Oh, ahora hay que irse. No, hay que irse, hay que irse. Hasta que haga un boom. Sí. Cuando haga el primer... Ahora. Hostias. Se escapa. Vaya fail. Había que petar todo esto, ¿eh? Eso. La tienes, ¿no? No, la sidiana también la ha reventado. Venga, que te estabas muriendo. Hostias. Uf, un corazón y medio, tío. Menos mal que tenías totem. Lo de la pechera... Ya, la pechera es verdad, ¿eh? Ha habido un fail aquí. Hostia, pues vaya mierda de... Vaya F, ¿eh? ¿Quieres la estrella? Sí, ¿eh? No, ¿la tienes tú? No. Ah, sí. ¿Dónde fuimos? Pues ya está. Oye, ha podido un bando. Ay, que me disparan. Que me vienen los Enders. Vale, pues... A ver, obsidiana, ¿dónde la dejo aquí, no? He cogido 11, tío. Arena de almas... Y esto por aquí. Vale, la próxima vez nos vamos lejos, tío, y... Metemos ahí los Withers, ¿sabes? A ver... ¿Cuántos necesitamos exactamente? No sé. Ahí estoy, ya está. Es un 9x9, ¿no? ¿El primero? ¿Qué tal? O 7x7. Mira rápidamente. Sí. ¿Qué se llama esto? Pues... Beacon of Faro. Pirámides. Pues... Nivel 1, 9 bloques. Nivel 2, 34... 216 bloques necesitamos. Ah, no. Mentira, no, no. 9x9. Primero. Pues no sé... No sé si vamos a llegar. A llegar. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí? Ah, en el centro, ¿no? 5, 6, 7, 8... 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Te voy a llegar. ¿Ah, sí? Pero está bastante centrado aquí. Creo que he cogido todos los bloques que había. Ok. No sé si vamos a ir. Voy justito tirando Bueno, sí, igual sí Escúchame, me sobra uno, tío Uno me ha sobrado Toma ¿Con qué se hace? Eh, sí, dame la Wither Toma, yo te doy esto Que tú debes tener No, eso te lo puedes quedar O sea, lo pones en un barril Creo que era con oxidiana A ver Faro Y cristal, correcto Cristal, cristal Cristal que no tenemos Pues voy a este Y me das un poco de cristal Eh, hostias Faro Pagamos Uno de Un par de emeraldas, ¿no? Total Pues voy a poner el pecan Vale Vale Vale, ¿qué le ponemos? Pues... A ver, más que... Sí, pero tú estás picando aquí Es que tampoco estamos picando aquí, ¿sabes? Yo le pondría la velocidad Uhhh Bueno, ahora hay que poner más O sea que... Bueno, estamos en el centro Pero bueno Ya pondremos 50 millones Top Pues ya tenemos nuestro farito Vete aquí Ah, no se ve muy bien Mira para arriba Ponte un poco más a la derecha Ahí Ya está Para miniatura, tío Soy un pro, tío Vale, pues A ver que si yo lo siento Ponte acabando No, ahora que Bueno, fuera de cámara Ya hacemos lo del oro Y Y poco más Mi espada Ah, yo ya he visto una espada aquí Yo digo, ¿qué hace una espada? Porque he visto a mi espada aquí No sé en qué momento lo he dejado Hay que acabar de chapar esto Que bueno, también es fuera de cámara Podemos hacerlo Es que Las lanas estas Tío, hay que acabar lo de la lana Hay que hacer una de cada color Es que no hay ni dos stacks, tío Ya, ya, va Muy lento Lo de la lana, sí Encima Aquí cuando estoy Cuando me he quedado A FK aquí No ha llegado a cargar allí ¿Sabes? Tendría que haber quedado Pues por aquí en medio ¿Sabes? En la montaña esta, por ejemplo Por aquí En plan FK aquí Hacer una cabina En el cofre este tiene que haber Pues no ¿Qué te vas a meter? A la pala, eficiencia ¿Para qué? A arena Ah, ya Ah, también hay que ir a ir por el guardián Pero bueno Bueno, tío Pues cuánto llevamos de vídeo Pues una hora Perfecto Pues lo dejamos por aquí Nos pongamos el siguiente episodio ¿Vale? Venga Hasta luego Adiós